Una empresa estadounidense se suma a las labores de rescate de mineros en Coahuila. La Organización Mundial de la Salud registra 12 muertes y más de 35.000 casos de viruela del mono en 92 países. México clasifica a cuartos de final del Mundial Femenil Sub-20 tras vencer a Alemania. Netflix lanza primer avance de Wednesday, los locos Adams de Timber. ¡Gracias!